No, 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 corte, corte, corte. Yo no me entiendo que te digo, ¿verdad? ¿Qué es? Vamos a ver, ¿cómo lo que pasa que lo hay? A la derecha de la secundaria, ¿verdad? Pues, está bien, ok. No, 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 no. Oye, pira, ¿por qué no me ayudaste por lo menos? ¿Tú se acueron o algo? Esa mano podía tener un arma, no, 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 no. ¿Y tú te encuentras bien? Sí, sí, pero tú puedes ser, y ahora... ¿De dónde salían? No sé, simplemente vi que frenaron y nada más. No sé, vale. ¡Corto, mierda! Habla viejo mosca, ¿cómo es la movida? Todo bien Aquí, ñaño, vea, le traigo algo calientito, recién ganadita, mi hermano Oye, ¿no? Está bonita ¿Cuánto quieres después de esta huevada, loco? ¿Ah? Vea, para usted viejo mosca, porque es mi yunta, mi brother, 80 latitas, ñaño Todo bien Habla cero, si me traes huevada tú, loco, por acá A ver, esta huevada por aquí es difícil vender, hermano La gente es chida por aquí Ven, lleva donde está el billete, por favor Vea, padre, vende esta camarita, hermano Tengo una cámara profesional, tiene zoom, tiene aparecen camiones Tengo una cámara muy buena, amigo Aprovechelo, hermano, lindo, que tú, ¿y es? ¿Qué es lo de dinero? Esta cámara, pero... Chup, tapano, pero esta cámara tiene cara de que ha sido robada, pues Ah, le meto ofendiendo, por favor, pues Veame lo que yo vendo, lo que cargo de tu original, pues Papá, mire, sabes que esto es una cámara que, ¿sabes? Que es intermedio de un amigo que trabaja en el aeropuerto Y tú sabes que los turistas les han abandonado A ellos, allí en su país no les interesa esta vaina O sea, se ve chévere la cámara, pero como yo sé que no está dañada No desconfíes en mi persona, señor, este amigo Sabes que es algo bueno, pues, papá lindo Es una cámara profesional, pero una cámara que tiene para acercamiento Es una cámara buenísima, hermano, ¿sabes? Que hay esta cámara allá de ellos, ellos lo tiran a la basura Bueno, mire, mire, sí, 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 sí está chévere la cámara, pero la verdad es que ahorita no tengo nada de dinero Tendría que ir al cajero, pero no, 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 la verdad es que no tengo tiempo, mucho estrés y no tengo plata Bueno, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto es, por qué? ¿Qué es esto, loco? Hoy vamos a comprar hoy día, loco Uy, esto va a ser una gana, loco, no sé ni por qué comprar esta cámara, loco Bueno, ha hecho salir ¿Siguro? Pues sé que esta cámara la comprará acá, y loco ¿Este cámara más sí? ¿Cuánto costó? ¿Este cámara más sí? No, 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 no Mira, que se va a comprar algo más aniñado ¿Cuánto es, por qué? 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 ¿Ocho conches? ¿Cuánto es, por qué? Hoy día nos vamos a empludar Vamos a empezar esto a loco No, 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 no Bueno, aguanta, loco, pero... ¿Compramos algo más? ¿Les hablamos? ¿Te imaginas? No, 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 mira, hoy día, mira Hoy día es mi último día, loco Hoy día es mi último día, loco Y tengo que estrenar esta cámara ¿Estás prendida toda? Ah, no, 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 no Deja a ver, deja a ver, aguanta Deja a trepear Ah, no sé si estábos prendida Uy, estábos buena, esta cámara encima que compré en la calle Loco, alcancísimo, loco Nooo Oye, ¿y sabés cómo conseguí esta cámara? ¿Cómo? Yo estaba saliendo el cajero y un man se me acerca ¿Ya? Y me dice, oye, esto va, digas Y la compré Ah, te vuelvo, va Está flera Tenemos la de Maluro Azul, ¿no? Voy Arrecho, ya Y la de Maluro Azul Y la de Maluro Azul Y la de Maluro Azul Tómase a besos esta noche No está nadie lo va a botar ¡Qué locura! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le quieres hacer? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Ya te vi! ¡Está bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro! ¡Mírala! ¡Tal vez somos amigos de Sportlife! Este vaso que está aquí ¡Todo! Este es el amigo mío ¡Todo! Yo creo que yo ya me re ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vengo! ¡Todo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!